Muy buenas a todos chavales, soy Trony y estamos aquí en Project Zonboy Bueno, hace bastante tiempo que no subo este juego, que me gusta bastante Y bueno, esta vez le he puesto algunos mods, como por ejemplo el de todos los mapas de la Hydrocraft Que trae muchísimos objetos, pues para que los zombies tengan más luz Y el de spray, bueno, y este porque lo necesitaba el del spray Pero bueno, tengo unos 3 o 4 mods Y la verdad que bueno, aunque solo sean 4 en la Hydrocraft Trae bastante, bastante cosas Vamos a darle a un jugador, a mundo personalizado Aquí, bueno, tengo todos estos mapas Aquí está Murdrow, pero con todos los mapas activados y Webpoint Yo creo que voy a empezar en Murdrow Que es el mapa que más me conozco Aunque en alguno de estos, no sé, como no veo el mapa Bueno, voy a empezar en Murdrow y ya si acaso, si es que es duro, porque no sé cuánto duraré Pues iremos a otros Aquí las opciones, yo lo voy a dejar todo como está, menos la rareza de luz, que lo voy a poner normal Porque estaban raros, lo voy a poner normal para que, bueno, tampoco sea aquí muy largo Vale, nombre, vamos a poner D Y de apellido Tronix Ahí, un momento Ahí, vale, perfecto Color de piel, blanco Bello corporal no, barba no Eh, pelo normal Y negro Ahí, perfecto El torso en realidad me da igual, porque bueno, cuando mata a un zombie, pues al final lo tiene Vamos a ponerlo todo negro, no sé A ver A ver si quiere darle Ahí Ah, pues perfecto, así mismo Vamos a darle a siguiente Y esto, a ver, elige profesión y rasgo Pues tenía pensado que coger la del leñador Pero no sé porque Por ejemplo está bien porque tiene puntos restantes Y no tengo que coger ninguna de las dos, pero No sé, yo creo que sí, que está bien Con fuerza y todo eso Vale, ya coge este Y vamos allá, a ver A ver dónde salimos Bueno, pues ya estamos aquí Por lo visto hemos salido en una casa bastante, bastante pequeña A ver, como veis tenemos bastantes cosas A ver, un momento, por ejemplo, el alambre Vamos a coger el alambre Ahora tendremos bastantes, bastantes cosas Y ya, por ejemplo Todos estos libros yo creo que antes no estaban Además están en inglés, en que yo creo que son del mod Del hidrocraft Ahora mismo no sé yo si coger alguno, eh Porque trampas y todo esto encima, como es intermedio Ahora mismo no voy a coger ninguno, voy a coger las balas El bate de béisbol Bastante, bastante bien A ver, lápices de colores, todo esto Aguja, no Todo esto no Vale, vamos a coger la blusa Por si tenemos que hacer novena Que espero que no A ver Y por aquí Vale, aquí hay muchísimas cosas Vamos a comer un poco A ver, comer todo Y de esto comer todo Vale, así ya estamos bastante bien Bebemos Vale, ya nos podríamos ir Vamos a coger también El martillo Perfecto Eh, desatascador Ah no, destapador Vale, vale, vale Destapador de botella Aquí no vemos ningún Ninguna mochila ni nada Pero no creo que haya ninguno por aquí Pero, pero vale Vale, vale, vale Pues yo creo que nos podemos ir, eh Porque esta casa es bastante pequeña A ver Espero que no Voy a quitar esto Y esto lo voy a minimizar Ahí Perfecto Vale, estamos Creo que sé dónde estamos Vamos a entrar aquí Vamos a ir entrando Vamos a ver que no haya nadie por alrededor Tampoco sé en qué casa ponerme ahora mismo Me imagino que En una de las de doble piso Vamos a entrar aquí Vale, aquí ni nadie Bueno, mejor dicho No estaba abierta Vale Vamos a cerrar Y a ver qué tenemos por aquí Por ejemplo Tengo que coger algún libro Por si me aburro Vamos a coger libros de estos normales Voy a coger la mitad Ahí, con uno vale Eh, frasco Vale, vamos a ir cogiendo comida A ver todo lo que tenemos por aquí Chips Chocolate Agua Bien, bien, bien Esto me va gustando Encontramos bastante comida Esta que es la que está fría No sé si llevármela No sé Ahora mismo no me la voy a llevar Espero que no haya ningún zombie Vale Borja de mensajero Vale Esto me imagino que Me lo puedo poner Vale Tiene osio No es musio Pero Está bien Algo es algo Vale Aquí no hay nada Y por aquí No sé si llevarme algo más Eh Porque es que Hay muy muy pocas cosas Por ejemplo Mira Me voy a llevar cuchillo Lo voy a poner aquí El cuchillo de fileto Me lo voy a llevar también Vale Y La bolsa de plástico Me voy a ver Si me la pongo secundaria Pues mira Ya tenemos por lo menos Dos mochilas Bastante pequeñas Pero bueno Está bien Me voy a poner Que no sé por qué Se me ha quitado el bate Ahí Vale Entramos en esta O no sé Porque estoy viendo Que no hay muchas cosas En estas Y no veo tantos zombies Vamos a matar a este A ver si Ahora que los zombies Tienen más luz Ahí Cáete Ahí estamos Muerte por favor Vale No tiene nada Vale Tengo calor Me voy a quitar ahora No muere tío Muerte por favor Uf Que estoy cansado Estoy cansado Me tengo que quitar también Lo que es la camiseta Vale Ahí No tiene nada ¿Y tú? Perfecto Se cae del tirón Es bueno Es bueno el bate A ver si encuentro clavos También le pongo clavos al bate Voy a quitarme la camiseta ya Porque si no al final Vamos Dejar de usar Ahí Perfecto Vale No sé si entran las casas Estas Yo creo que si voy a entrar A ver si encuentro Cosas buenas Que ya he encontrado Un martillo Por ejemplo Ahí he visto que viene uno Vamos Ahí Bien Bien Se caen del tirón Eso sí Lo que Les cuesta morir No Uf No me quiero resgatar Tampoco tanto Porque Uf Ese vaya Venga Vale Uno menos ¿Y tú? Muérete hombre Que te he dado ya bastantes veces Ahí Pop Vale Ahora mismo Voy a cogerla Pop me imagino que será una bebida ¿No? Porque pone ahí Voy a entrar A ver Espero que no haya nadie Y a ver que tenemos por aquí A ver si me encuentro algún martillito Mira por ejemplo Balas Ahora mismo no las quiero para nada Pero bueno Las balas El alambre Todo esto Cusillo Todo esto me lo voy a llevar Porque luego me quedo sin armas Y no veas Vale Botella Comida Vamos a llevarnos la comida Esta que como no se pudre Uf Aquí hay un cajón Pero no tiene nada ¿Tirasinas? Tirasinas Y máscara de hockey Ostras Vale Pues yo no lo sabía Equipar en la cabeza Vale Pues me la voy a equipar Ostras Pues yo esto no lo sabía De verdad Vale Pero no se ve Me imagino que me da armadura Otra cosa es que no se como es Si alguno habéis jugado Al mod de Hydrocraft La verdad es que me encantaría Que me pusieran en los comentarios Cosito Voy a coger tirasina No se para que sirve Pero a ver Me imagino que para disparar Y todo eso Pero no No se si hará mucho daño Vale Voy a mirar A ver que hay por aquí Baby beef Vale Va a haber Pañuelo Bueno esto no Imagino que no sirve para nada A ver Aquí no hay ninguno ¿No? Vale Vamos a beber otra vez agua Y voy a llenar ya que estoy La botella A ver que tenemos por aquí Nada Yo creo que Caja no Caja de pañuelos Es que de verdad En corta uñas No se para que sirve Seguramente Que a lo mejor lo puedo como desmontar O algo así Y me da Yo que se Muchísimas cosas Pero yo ahora mismo Como que no se Voy a comer otra vez Voy a ir comiendo de todas las casas Y así no me quedo sin hambre No me quedo con hambre Mejor dicho Vale Vamos a comer Ahí Bueno ya Estoy bastante lleno Me voy a llevar Aunque sea La caja consumo Y el fraco hecho Ahí Todo hecho Tampoco creo yo que sea mucho peso Y así Vale Me gustaría encontrar una casa Pero de verdad que es que No quiero estas Estas me parece que tienen Solo una planta Vamos me parece no Seguro Que solo tienen una planta Y No quiero arriesgarme Voy a ir Creo que se donde estoy Por ejemplo Mira esta ya es de No de una planta también Por ejemplo El sitio del médico Creo que es bastante Bastante bueno Además allí tenemos Bastante venda Y lo que es Todo del médico Y yo creo que allí Sería buen sitio La cosa es Creo que estaba por aquí abajo A ver Vamos a ver Creo que es este No este es Uf Pues no me acuerdo Sinceramente Puede ser este de aquí a la izquierda O el de la derecha Pero está como que Es el de la derecha Y está quemado No me jodas Tío En serio Es que hace bastante tiempo Que no juego Y he visto algunas casas quemadas Pero no No sé si afechan algo Me imagino que sí Evidentemente Tiene que Uf Aquí ya hay Son tres nada más Pero ya veo bastante zombie Ya para mí son bastante Estoy por comerme el cusillo Aunque sea más malillo Ese vaya Vale me voy Venga vamos Vamos a ir matándolo Un poquito a poco Vale pues entonces Me tengo que buscar otra casa Venga Venga ahí muriendo Uno menos Venga ese para allá Muérete tío por favor Ese para allá Perfecto Vale Ya estoy un poco cansado Creo yo Vamos Bien Tú Bien 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 Mientras que vayan cayendo Perfecto Vamos a ver que tiene Todos estos Bolso Voy a mirar que no me venga Nadie por alrededor Vale Bolso Yo creo que esto Pegamento Vamos a coger pegamento Que luego Sirve para mejorar las armas Bueno para mejorar no Para reparar Y Me ha jodido esto eh Que está toda quemada Voy a ver si ha quedado algo Porque vamos Como Uf Y espero que no haya nadie Voy a ir mirando Uf No hay nada eh A ver Vale por lo menos si Caja Vamos a coger la caja A ver si luego sirve Vamos a coger las vendas También No quiero cogerlo todo Porque Vamos a cogerlo tranquilizante Y analgésico Y antidepresivo Yo creo que con esto Jarabe para la tos y todo De hecho yo nunca lo he utilizado Botiquín Esto tiene que ser bastante bueno Ahí veo yo que tiene bastantes cosas Pero ahora mismo no quiero cogerla Además como voy a vivir Al lado de una de estas casas A ver Vamos a ir arriba A ver Uf Es que esta casa hubiera sido bastante buena eh Y aquí ahora mismo no hay nada Y yo creo que se ha salvado otro A ver No sé si habrá algún zombie Y yo creo que se ha salvado otro Porque es de hierro Mira aquí tenemos más gasa Más Las toallas las voy a coger Por si llueve Caja de Tintutra Para color de pelo rubio Vale, 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 vale Para tintarte el pelo Pero no sé si servirá para algo Aquí en este juego Vale Pues vámonos a una casa más Bueno, por lo menos Que no esté quemado Prefiero una de estas bajitas Vale Uf, ahí hay bastante zombie Vámonos de aquí Vale Supone que aquí abajo a la izquierda Hay ¿Ves? Están aquí las casas hechas Que esta puede ser bastante buena Además está Al lado de la del médico Pero tengo que mirar Que no haya ningún zombie por alrededor Mira aquí hay zombie dentro Tío, no sé Eso Me molesta bastante Me molesta bastante Pero me gustaría esta casa eh Porque está en bastante buen sitio Porque Si habéis jugado Ya sabéis que está La del médico Y lo que es el La ventana rota y todo eh No sé si arriesgarme Vale, 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 vale Vamos Estoy muriendo Uf, uf Me estoy arriesgando aquí eh Me estoy arriesgando Venga, eso para allá Pero ¿por qué no va muriendo aquí? Verás que me muerde Vale, bueno Eso está bien Bueno, uno menos no Que me he cargado los tres Como yo del tirón Vamos Vale, perfecto Vamos a ver que tiene Tiene gafas Esto no sé si sirve para algo Oh, pero Uf, una sierra Que casi se me olvida Vale, perfecto Auriculares He visto aquí algo Vale, gafas también No, no, no Esto no Vale Uf, tenemos dos ventanas rotas eh Si tuviéramos Si tuviéramos No sé tío Si tuviéramos Lo que es un tablón Y cosas así Pues mira No te digo que no Pero Yo no me quiero arriesgar eh Vamos a ir A esta Esta puede Que no haya nadie Vamos a ver que No Yo no veo que este Nada roto ahora mismo Vamos a ver que no haya nadie En lo que es Ostras Vale, me callo Voy a decir que no haya nadie Alrededor Uf, son bastantes eh Vamos Muere Vale, vale Me los intento cargar Todos Tío No sé Vamos Mientras que vayan cayendo Ese para allá Vamos Venga, venga, venga Van muriendo eh Uf, uf, uf Ya me parece mucho Vale No ha muerto el tirón Vamos a acercarlo un poquito más Venga Ese para allá Vamos hombre Vale, otro menos Venga, caerse No se cae Se cae Una Vale, otra menos Ah no, no Creo que había muerto Muérete, muérete Que se levanta el otro Ese para allá Mierda, ya vienen los otros Bien Uf Tengo bastante peso Estoy bastante, bastante cansado Verá que me mueren Me mueren Que me mueren, ¿sabes? Morir voy a morir Uf Pero me he cargado yo unos cuantos eh Solo quedan tres Creo que puedo Creo que puedo Esa para allá Hombre Verá que me muerde Esa para allá Ahí, ahí Se ha caído Vamos Muerte ligera Ahí Bien, 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 bien Quedas tú Quedas tú compañero Vamos Bien Vale A ver qué tenemos Vamos a coger lápiz Porque parece que no Pero luego sirve también como arma Vale Esto no No tienen nada Gafas Cercés Yaleco Yaleco No No tienen nada Vale Uf Quedan aquí unos cinco zombies No sé si quedarán por allí alguno más Pero Pinta bien esta casa Vamos a ver Porque creo que no he roto nada Ningún cristal Vale Venga Vení de uno en uno Perfecto Y Uf Ya vienen los otros Corre, corre No, 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 no Uf, uf, uf Están venidos bastante ligeros ¿Eh? Vamos Es que no, tío Es que no Porque viene Si dijera que viene uno ligero Pues mira Ahí, ahí, ahí Como este Como este Uf Espérate que me va a aportar Vamos No, tío Vale, vale Me voy a aguantar un poquito Así Estoy bastante en pánico ¿Eh? Puntería y vicio Estoy Que me tengo que calmar un poquito A ver si mato a todos estos Y me cago un poquito Porque es que si no Me voy a morir así de susto Vamos Morir cerca No, tío Aunque sea uno Ahora, ahora estoy empezando a cansarme Vale Voy a beber un poquito de agua Querría beber agua Para tranquilizarme Pero Vamos No No Me muerde Uf Aquí va, aquí va, aquí va Uf Como se nota Que corro lento ¿Eh? Ya Vale, 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 vale Hay que ir aguantándolos Vamos Bueno, ahí por lo menos Vienen solo dos Y así Ya que estamos Pues miramos Y no hay nadie Alrededor de la casa Aparte de estos Vale A ver como lo hago Vale, viene uno solo Muérete Verás Verás Uf Me estoy empezando a cansar Y eso no es bueno, eh Peleando Voy a coger el cusillo Creo yo, eh Voy a coger el cusillo Voy a separarme un poco Vamos Vale El cusillo ahora Esto es más rápido Pero Tiene que estar más cerca Vamos Vamos Ahí estamos Venga Uno Y otro Ahí estamos Perfecto Vale Creo que no me han mordido Aunque me han puesto Como atacado a Zen Pero yo creo que no me han mordido Y perfecto ¿Veis como el cusillo Es bastante Bastante Más Más bueno Pero Como que Tienes que estar bastante cerca Y te arriesgas Vale No veo ningún zombie Voy a entrar Pero Me arriesgo A ver Vamos a mirar primero Y luego ya miramos Aquí hay una puerta abierta Vale No hay nadie Por aquí Uf Una puerta abierta Voy a llamarlo A ver Aquí Vale Si hubiera un zombie Creo que hubieran salido No, no sé Vale No hay nadie Y aquí Vale Yo voy llamando Por si acaso Hay algún zombie Que vaya saliendo Y así No me llevo el sucho Vale Vamos a ir subiendo Tengo que primero Mirar a ver si hay algún zombie No creo que me coja por la espalda Vale Vale Uf Que coraje me da Las puertas abiertas Voy a llamar por aquí Vale Ninguno Cerramos esta Aquí Ninguno Yo creo que ya no hay ninguno Pero Uf Vale Bien En la puerta En la puerta esta ¿Habrá alguno? Vale No veo que haya nadie Vale No hay nadie en la casa Vamos a ir Ahora lo que tengo que hacer Es tapar Todas las ventanas Tapar todas las ventanas Para que no Me vea ni Dios Por aquí No hay esta Vale Voy a tapar aquí Ya que tengo una cortina Cerrar cortina Vale Cerramos esto Ahí Esta Dime que hay Dime que hay por favor Cortina de esta tío No hay ninguna Ninguna sábana tío Voy a apagar la luz Ahí Y esta por lo menos Mira por lo menos esta tiene Cerrar cortina A ver aquí Dime que si por favor tío Tienes que tener No Y la otra parte de babe Bueno lo vamos a dejar aquí Ya que nos vamos a quedar aquí Vale Sosten Todo esto No Ahora mismo Vale una sábana Bien La cogemos Y la vamos a poner Bueno mira esta Mientras que tengan Mientras que las propias ventanas Cortina Eso me vale Aquí Esta dime que tiene cortina también No bueno Pues lo ponemos aquí Colocar sábana Ahora le damos No A ver Cerrar cortina Ahí perfecto Y apagamos la luz Y aquí que tenemos Nada Vale pues necesitamos Una Una ahora mismo A ver Una Aquí no hace falta Porque aquí ya tenemos Cerrar cortina Y aquí Cerrar cortina Y aquí no tenemos Ya nos hacen falta Dos Aquí no hay ninguna Seguro No Ahora mismo dos Una para la puerta Tres Vale Caja de cartón A ver Aquí en la De hecho no hay nada Cuatro Para esta puerta Aquí tenemos alguna No tío Es que no hay ninguna Tenía que haber cogido Las cortinas De las otras casas Donde he ido estando Vale Pues ahora mismo Necesitamos tres o cuatro Y aquí no tenemos Nada Mira y aquí tenemos Bastante comida Vamos a comer A ver Comer Y comer Vale Bebemos agua Y vamos a soltar Un poquito Vamos a soltar Las cosas de arriba Y yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Porque yo creo que Está bastante bien Vamos a apagar esta luz Ahí Bueno yo creo que Está apagada Si así estaría encendida Vale aquí además Tenemos cortina Y todo Vamos a dejar Lo que es Todo por aquí Todo esto A ver Esto si lo voy a dejar Ya quitaré Las cosas que no me sirvan Y esto Pues lo vamos a dejar También Aunque luego ya iré Poniendo las cosas En su sitio Pero ahora mismo No quiero estar cansado A ver Vale Si lleva muchas cosas Ahora mismo ya no Porque me he quitado bastante Y esto de estar cansado Bueno pues estando aquí Un poquito También dormiré Vale Pues yo creo que Está bastante bien Para hacer el primer día La máscara de hockey Presiona P Ahora aquí me pone La armadura que tengo Pero Uff No sé cuánto Cuál es mejor Y cuál es peor Cuando vaya encontrando más Pero bueno Está bastante bien No sabía ni que teníamos armadura Vale Y tengo hasta un martillo Así que si encuentro Lo que es un Unos tablones Porque le hayan roto Unos zombies La puerta O algo así Pues podría poner tablones Ya eh Vale Pues yo creo que Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!